Bienvenidos, somos Impladent, especialistas en implantes y estética dental. Hoy queremos presentarte el método Impladent, un método diseñado para poner a tu alcance la sonrisa que siempre has deseado, con implantes dentales de altísima calidad a un bajo costo. El método fue desarrollado para trabajar por sectores, maxilar superior o inferior. El paciente deberá abonar el honorario de la cirugía por maxilar y el valor de cada implante dental que necesite al costo, logrando obtener el mejor tratamiento a precios inmejorables. El método Impladent consta de dos etapas. Durante la primera etapa del tratamiento, el paciente elige el tipo de implante dental que desea. Este puede ser de fabricación nacional o importado, abonando los mismos al costo del mercado y pagando los honorarios profesionales de un solo acto quirúrgico por maxilar, solucionando de esa manera a un precio único la primera etapa. Después de los primeros 60 o 120 días desde la cirugía, según el caso, comienza la segunda etapa del método Impladent, donde participarán laboratorios de primer nivel, quienes fabricarán las coronas de circonio, porcelanas sobre metal, prótesis híbridas y sobredentaduras al mejor precio del mercado. Como empezar, el paciente debe solicitar un turno previo con los especialistas de Impladent, quienes evaluarán el estado de la salud de su boca y concluirán si se encuentra en las condiciones ideales para la cirugía. Método Impladent, una buena noticia que te hará sonreír hoy más que nunca. Algo más, todo el tratamiento podrá ser financiado en cuotas fijas, con financiación propia o con todas las tarjetas de crédito a través de Mercado Pago. Es hora de mostrar la mejor versión de tu sonrisa con el método Impladent. Reserva un turno ahora.